Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de más para el canal, soy Robin Diez y el día de hoy les traigo una review de una nueva figura de Ben Diez Para los que son antiguos en el canal saben que esta figura la llevo buscando hace meses en todas tiendas, en locales, en importadoras, en Amazon, en Ebay, en Internet, etc, etc Hasta que por fin, hace unos meses obviamente, la encontré por Internet, la compré y me la metieron desde Estados Unidos Fue un lío bastante tremendo, piensan que la tuve que comprar en Ebay, de Ebay, mandármela a una casilla en Estados Unidos Y en esa casilla en Estados Unidos, traerla a Chile y de Chile a mi casa Así que pueden imaginarse lo mucho que fue, bueno, de la capital de Chile, no de Chile como tal Así que aquí por fin tengo a Cannonball Omni mejorado, que era una figura que de verdad, de verdad, la necesitaba porque no tenía todos los aliens Y me faltaba este, así que por parte delantera de la caja podemos ver que hice Omni Hasset Cannonball Y un artwork de este Cannonball Y por la parte trasera, ya saben, siempre lo traduzco Perfecto Antes de continuar con la figura, los quiero invitar a seguirme en mis redes sociales Que estarán aquí abajo en la descripción y en la pantalla Donde si quieren tener un contacto más cercano conmigo, pueden hacerlo fácilmente mandándome un mensaje porque lo responderé Así que ahora procedamos a la figura Cannonball Omni mejorado, independiente de que lo que era mucho, era por el espacio que quedaba por su ausencia Pero es una figura muy sencilla que a diferencia de su Cannonball original Que lo tenemos acá Tiene más articulaciones y tiene otro diseño, bueno, porque es Omni mejorado obviamente Vamos a dejar este Cannonball aquí como ejemplo Y podemos ver que tiene esta cresta, este musgo Energía Fulmini Que tiene articulaciones en el hombro, en el codo, girar para arriba y para abajo Y ahora esta nueva articulación que tiene para poder sentarse Porque Cannonball estaba cansado de estar parado, entonces ahora se puede sentar Girar también así No tiene mucho sentido, pero al menos puede simular que es como una especie de bolita Y otra cosa es que este Cannonball venía con un accesorio, entre comillas Que eran estas piedras que se le ponían acá atrás Ya no se pueden sacar Pero esto venía aparte y se ponían Tiene un diseño bastante interesante y bonito Me gusta mucho este toque que le dan las piedras de energía Fulmini Que hace a Omni Hazzet Y bueno chicos, esta ha sido la review de Cannonball Omni mejorado Ya dije, articulación aquí, acá, aquí, aquí, aquí y aquí La cabeza, bueno no tiene cabeza así que no puede girarla Y esa ha sido la figura Es bastante bonita Yo la tengo porque me faltaba Y ya Diferencias rápidas Nada detallable Simplemente la cara y la articulación Que igual es algo importante Pero bueno, nadie se va a morir por eso Así que eso chicos, hasta la próxima No olviden seguirme en mis redes sociales Comentarme que opinan de esta figura Y si les gustó o no Así que nos vemos en la próxima semana de server Adiós Adiós